Ellas han contado, la guerra contra el gobierno se volvió como un infierno Cientos de hombres que se han muerto y que nunca olvidaremos Que dejaron con su muerte un ejemplo pa' los nuestros Fui de tierras michoacanas y crecí echándome ganas Apoyando y respaldando, a veces solo en comando A la orden de la M, con el tapar a su gente Tuve amigos por montones, fui valiente y muy alegre Siempre el tacto de mi madre, yo fui sangre de su sangre Fue mi orgullo, fue mi ejemplo, pero se le acabó el tiempo Mi camino ha terminado, mi vida se ha marchitado Echaré mucho de menos la juidad de este cielo Dios me diga a mi viejita que sin seco se ha quedado Pero no se queda sola, a mí que pegue el respaldo El destino así lo hizo, se truncara mi camino Me despido de este mundo donde tanto yo he luchado Para todos mis amigos, ahí no está con mi legado Yo siempre seré el venado Y aquí venimos con nombre ¡Vamos a la vaca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!